El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha metido en la escalada de la crisis, afirmando en un tuit matutino tan bueno ver que la visita a Arabia Saudita con el rey y 150 países ya está dando resultados. Trump también tituló afirmando que tomaría una fuerte posición respecto a la financiación al extremismo y toda la referencia estaba dirigida a Qatar. Trump también criticó a los mensajes falsos o los medios de comunicación que supuestamente están tratando de impedir que Trump use las redes sociales.